El contador Mariano Miretti, gerente de la cooperativa de La Tordilla, enumera algunos de los servicios que ellos disponen. Yo represento la cooperativa de Tambero de La Tordilla, está circunscripta a 20 kilómetros de Arroyito, hacia el norte, bueno, una pequeña población de 1.800 o 2.000 habitantes, y que la cooperativa históricamente se ubicó en esta localidad, y bueno, abarcamos también gran parte de la zona, porque se fueron a una fusión de varias cooperativas, que incluso llega hasta Villa Fontana, y bueno, tenemos un radio de 25 o 30 kilómetros, que gracias a Dios contamos con varios socios a los cuales les brindamos los servicios. Como cooperativa brindamos principalmente el servicio de picados, tenemos tres picadores que actualmente hemos incorporado una nueva unidad, esta vez New Holland, teníamos dos clases y una Yondir, ahora, bueno, incorporamos una nueva unidad a través de Grosso Tractores, y bueno, apostamos fuerte a este servicio, que es uno de los que nos brinda, digamos, mayor capacidad de maniobra, digamos, en cuanto a lo financiero también. También tenemos pulverizadora, tenemos una tercera unidad también, pulverizadora PLA, de la gente de Porteña, y bueno, estamos apostando fuerte a los servicios, también tenemos servicios de cegado, servicios de estercolera líquido, digamos que hacemos fertilización natural, digamos, en los tambos, en el servicio de moledora, de grano grueso, de grano fino, de grano húmedo. Bueno, queremos abarcar una amplia gama de servicios que el productor, principalmente tambero, necesita, y al cual queremos apoyar con todos los servicios, y también los insumos que también proveemos en la cooperativa. Actualmente tenemos un núcleo duro, digamos, de los socios, a los cuales siempre prestamos los servicios y los insumos, porque son parte y son dueños de la cooperativa. Estamos en un periodo de expansión, en el cual queremos incorporar a muchos clientes que son de nuestro interés particularmente, porque son conocidos, comparten también los valores de los cuales compartimos en nuestra cooperativa. Y bueno, estamos con un plan para promocionar esta unión entre socios y productores de la zona, que la verdad que nos va a enriquecer a todos.